¿Qué onda raza? Hoy estamos en un vídeo más, esta vez vengo practicando enduro Aquí venimos subiendo por Valle Dorado, donde sale la pista de Don Gil Seguimos el camino ancho a una vereda que se llama Politorrol, es de enduro Muy buena por cierto, y de aquí viene saliendo la pista del Cherry, con mi amigo Magli Todavía más para arriba la del Polito Esta vez venimos probando una nueva modalidad que se llama enduro Muy conocida, muy famosa Entonces, ahorita vamos a calar esta baica enduro 29 De la marca Vitus Sinceramente no había escuchado de ella, pero ahorita vamos a ver qué tal jalan Ya hice unos clips de la subida Venimos subiendo desde allá hasta mera abajo No se alcanza a ver muy bien, esta lomita todavía hay otra lomita y luego ya sigue la calle Estamos aquí en la parte de Valle Dorado, parte alta La salida de Down Gil queda en esta lomita Y esta es de enduro, es más para arriba, así es el camino ancho Entonces, esta vez vamos a probar una baica Vitus Una 29 de enduro Que es de mi equipo, el dueño, Raúl de Down Gil House Y quiero agradecerle mucho por haberme la prestado Y por permitirme probar lo de esta otra disciplina que es el enduro Es algo, bueno, no tan similar, pero sí El enduro te cuenta las puras bajadas Por lo regular son 4 pistas, 4 stage Y te cuentan, ahora sí que tu bajada se van sumando los 4 tiempos de tus pistas Y el que haga menor tiempo es el que gana En esta ocasión tú tienes que subir pedaleando las pistas Puedes empujar la baica, no importa, pero creo que te dan un cierto límite de tiempo Pero en esta ocasión no te dejan subir en carro como en ese en el Don Gil Entonces, en esta ocasión vamos a probar esta modalidad Porque queremos complementar bien lo que es el Don Gil Que es mi fuerte Y pues queremos echarle más chinganas Y queremos entrenar más Todos los días Meterele cross country, enduro, Don Gil, gimnasio, de todo Entonces, esta vez andamos probando un poquito sobre esto Y ahorita pues voy a probar esta baica Quizás ahorita no baje muy recio Porque pues, como les digo, es la primera vez que voy a utilizar este tipo de baica Y pues obviamente una 29, ¿no? Siempre uso 27 y medio Me imagino que agarra mucha veada Y pues ahorita vamos a probarla A ver qué rollo Pues bueno Aquí vamos a empezar con la bajada Voy a calar ahorita Usar gogles Porque mis gogles son Oscuros Y ahorita está nublado Entonces Puede que no me permita bajar Viendo muy bien Entonces Vamos a empezar con la bajada Que como les digo Pues bueno Aquí vamos empezando la bajadita La verdad Le bajé la Bueno, le puse aire Más o menos No lo traigo mi peso Porque Sinceramente No sé cuánto echarle Una vez que enduro Pero La puse más o menos A guiar lo que A lo que pensé, ¿no? Creo que Voy a necesitarme los gogles Porque no miro nada Estamos quitando los gogles Porque sinceramente No miro nada No traía suspensión Pues no traía La traía bloqueada ¿Cómo está eso? Pues bueno Por ahorita Pues la verdad La verdad es que Si agarra mucha viada Voy tranquilo Y siento como va agarrando Mucha viada Sí Casi Agarra Se Agarra No porque sinceramente se siente bien y por ser el 29 la verdad que ha avanzado muy bonito una rampita, yo creo que no era porque cuando vine con la Downhill no estaba hoy corto la bajadita está buena porque no vas viendo la caída y la verdad es que agarra mucha viada esta baica y la verdad es que agarra mucha viada esta baica pues bueno aquí acabamos con la bajada me gustó se siente bien pero se siente muy estable una baica 29 roda 29 se siente muy bien la teoría que tienen de las curvas que batallas y batallas más con la 29 pero creo que te puede hacer mañoso entonces cuestión de práctica y de seguir probando usándole y todo ese rollo pues sinceramente me gustó me gustó jaló muy bien eh pues bueno esto fue el video por el día de hoy espero les vaya a gustar el edit que me voy a inventar y pues ahí nos estamos viendo para el próximo video adiós